La película es un proceso de experiencia, de convivencia con una gente y después surge la historia, surge el relato, surge el montaje. La película es la crónica de un tiempo, del tiempo que estuvimos allí y el estudio de 100 horas de rodaje del tiempo que convivimos con ellos.